A Hop Hop le gusta jugar Él baila y quiere saltar Agita las alas Hop Hop Ahora nadie lo va a encontrar Búho Hop Hop Cerca de la casa del búho Hop Hop hay una máquina con canicas de colores Hola Pum Pum ¿Quieres sacar las canicas? Para sacarlas debes presionar los botones de colores ¿No alcanzas? Busca algo donde subirte Salta, presiona Botón rojo, canicas rojas Botón naranja, canicas naranjas Botones verdes y azules, canicas verdes y azules Aquí llegó el búho Hop Hop Pum Pum, ¿y esa cuchara? ¡Ah! El pájaro carpintero cree que son caramelos ¡Espera! ¡Esos no son caramelos! Pum Pum está molesto No te enojes No se pueden comer Pero puedes jugar con ellas Toma el cuenco y acompaña a Hop Hop ¡Una pista de canicas! ¡Un juguete formidable! Hop Hop coloca las canicas al inicio de la pista y presiona el botón Las bolitas ruedan por un tubo transparente A lo largo de canales sinuosos Y bajan Girando en un embudo Pum Pum también quiere jugar Arroja las canicas ¡Ahí van rodando! Pum Pum está encantado ¡Avecitas! ¡El embudo! ¡Pum Pum! Las bolitas caen al suelo A la pista le falta una pieza Los pájaros descargan el camión Y salen a buscarla ¿La encontraste Pum Pum? ¡Aquí está! ¡Las hormigas están usando el embudo! ¡Hormiguitas! Este embudo es nuestro Lo necesitamos nosotros para jugar Las hormiguitas están molestas ¿Quieren jugar con nosotros? ¡Por supuesto que sí! Primero hay que colocar la pieza que falta Colocan el camión al final de la pista ¡Pum Pum! ¡Pum Pum arroja las bolitas! ¡Ahí van! El tubo transparente Espiral Canales sinuosos Siguen bajando ¡Embudo! Y hacen girar la rueda Las canicas Las canicas caen en las cucharas Y... ¿Y ahora? ¡Exactamente! Las bolitas llegan a la meta La parte trasera del camión Las abecitas se divierten mucho Con la pista de canicas ¡Ahora la общеiza! ¡Ahora la ves! Las abecitas se divierten mucho